¿De qué se trata? Nosotros tramitamos ante la Subsecretaría de Vivienda de la Nación este programa de 24 viviendas. Es un programa que se hace con todos los municipios. Nosotros ya tenemos 7 municipios de los llanos riojanos que están trabajando y ya firmamos a fines del año pasado por 96 viviendas en distintos municipios. Por primera vez lo vamos a hacer en Capital, son 24 viviendas con una inversión de 2 millones y medio de pesos. Sale prácticamente 95.800 pesos por vivienda, por lo tanto se puede hacer una muy buena calidad de construcción de vivienda, una vivienda de dos dormitorios. Se va a trabajar con cooperativas, es decir, están constituidas por 16 miembros que van a trabajar y la tenemos que terminar estas 24 viviendas en el curso de este año. Esta es una acción conjunta donde coordinamos la acción tanto de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es la que envía los fondos y donde tenemos que tramitar los fondos, la administración de vivienda que hace la inspección de las obras y la certificación de los mismos, y el municipio que es el que define la cooperativa, el que hace el proyecto y el que selecciona la gente que va a ir a vivir a estas viviendas, que pueden ser miembros de la misma cooperativa u otras personas que trabajen. Y es también el municipio quien pone los terrenos. Y la cooperativa, dando trabajo a 16 personas que van a tener unos muy buenos ingresos, ya que está prácticamente los 95.000 pesos la mitad para materiales y los otros 45.000, 50.000 pesos. donde tienen registrados todos los postulantes, digamos, para una vivienda, se lo tienen en cuenta, por ejemplo, municipales. No obstante eso, nosotros lo tenemos ya aprobado también y listo para ejecutar un programa de 200 viviendas para un barrio municipal. Para un barrio municipal que se adquiere en el corto plazo, no puedo precisar fecha de inicio, pero en el corto plazo las empresas que han sido adjudicadas en la administración respectiva van a ser, van a ser, van a ser, van a depositar el inicio de hora para que comience la obra de un barrio municipal consistente en una asienta de vivienda, donde obviamente tiene que ser empleado municipal principalmente para obtener esta vivienda. O sea, son dos cosas distintas. En una cooperativa son 24 y yo siento que es una vivienda que fue aprobada y que estamos próximos a que se le entregue el anticipo de obra. ¿Este conglomerado también va a estar en la zona sur? Sí, en la zona sur. La zona sur está asignada al lado del barrio Santa Rosa II.